Deploy Beacon online Enemies bravo Mira esa vaina Esa pistola me movio la mira donde yo estaba apuntando La que tiene el flash Dichoso Que mal el culo toda esa gente que tienen por ahí Que mal el culo toda esa gente que tienen por ahí No, el, 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 el Esta viendo que la estan matando mucho y cambio de arma Múltiple Yo te dije Ahora a mi me estaba afectando más la conexión Tu sabes como mi conexión es mala Hey pero tiene una vaina fe este juego loco El tipo lo vendió en el play sin formatearlo El que el se lo compro Mi pana mio El no lo formateo ni nada La memoria esta llena Yo te dije a ti que nada más dime por donde vienen y vainas No, no me digas que estas campeando Campeando va a estar pila de gente aquí Dime tu Se fue Yo pude jugar más duro pero Pero mi conexión es mala y más Que el juego esta jodido Ahí es Claro Claro El Olvitao El Olvitao El... Eran once creo que era Y estas gente inventan locos Ellos le hacen algo para arreglarlo Ellos no dejan eso así El diablo, espérate Give me the shaman Y si yo me voy por atrás de ellos, ¿qué tú crees? Diminging bravo UAV, disponible が difícil Uy, esta a través de nosotros el tipo Menos mal Eh, la besta, la besta, la besta, tío Checa eso, que lindo se ve Ay, lo masté El Pipo, el Pipo, esperate Pipo Ay, 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 ratón Sujodo de tabana, papi Ay, UAV support Ay, UAV support Allá arriba que está, está poniendo mina, está poniendo mishman Ay, le dio un capestazo, loco Y esta jodida mira Una mira por tres le tiene esta, esta vaina Hey Quieren venir por atrás Bueno, papi Yo me encargo de él, yo digo de él BFI Hostile attack, deploy beacon, active Deploy UAV on my grid Toma ¿Qué es lo que tú haces mis contra? Le tiré a los duendes, manín Manco, cuidado ahí Ya lo, lo van a matar Bueno, manín, ahí, ahí vienen los Tiger Thunder Están allá arriba El diablo, espérate, quítate de ahí muchacho Espérate que voy a tirar un humo ahí Que crean que yo estoy ahí Ay, me caí para abajo, loco Me maté yo mismo, loco Cretino cruel Me tiré Epa, ese tipo está Epa, ese tipo está Epa, epa 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 Póngame la cámara Póngame la cámara Tú estás loco, eh Póngame la cámara Tienen que ponerme a mí Para que todo el asesinato que hice yo por ahí El más tático y habilidoso Es que gané esta vaina Se me metió uno adelante ahí Pepe Póngame la cámara D Referencia Póngame la cámara Vefa Póngame la cámara Vefa Póngame la cámara Está ahí arriba Esquile lo estan buscando a esta, a carta blanca ay flaco mire la madera, alguien denme una ayuda, aqui una manito deja lo que suba por ahi, que va a comer mierda oye que vamos a hacer, vamos a coger la C o que? mierda que sensual deselagueo y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Locado! ¡Te dije, mani! ¡Todo lo que tiene que concentrarte! ¡Todo lo que tiene que concentrarte! Ven acá, ¿por qué están saliendo para aquel lado? ¡¿Que lado, wey?! Deja que entre uno por ahi Déjame ponerle el trading que me caiga atras Así no se puede Vengan, vengan, vengan para acá Que con ello hay que abusar del sistema Yo ando con... Yo ando con la best gun en la gang Donde estan los tigres No importa, tienes ratos sin comer No importa, tienes ratos sin comer ¿Quién fue ese? ¿El José Killer se metió? ¿Quién fue que se metió? Hey, prendí la hooka, loco Una vaina ahí, muchacho No, es un vaina, loco El pit por loco, mangue la paga Para allá atras Si La creta Tu estas loco 41-1, papá Que yo soy rabia ahí Palomo No me doli Dime palomo, tu estas comiendo El va a puñar a alguien con ese palo, hombre Que eso puñe, deja eso Dentro de la comida, déjalo Tu pareces un asesino en serio Tu pareces un asesino en serio